Movistar anunció que en dos años la cantidad de centros poblados rurales de Piura, que cuentan con acceso a 4G, se incrementó en 150%. Esto ha sido posible a través de Internet para Todos, IPT, empresa creada en mayo del 2019 por Telefónica, Facebook, Bidibes y CAF, para llevar Internet de alta velocidad a localidades alejadas de la costa, sierra y selva del país. El anuncio se realizó en un evento virtual realizado desde la comunidad campesina de Salalá, provincia de Huancabamba, donde viven 600 personas a más de 2.989 metros sobre el nivel del mar. Estas familias enfrentan carencias en cuanto a servicios básicos y el colegio tiene limitadas herramientas para la educación virtual. Así como Salalá en todo Piura, son más de 185 centros poblados que ya tienen acceso a Internet 4G, a través del despliegue de infraestructura tecnológica de IPT. Con el despliegue de infraestructura que continúa realizando IPT en la región Piura, se espera que más centros poblados como Salalá tengan acceso a Internet 4G. La meta es que hacia finales del año se alcancen los 227 centros poblados y que de este modo más de 97.000 piuranos tengan la posibilidad de contar con Internet móvil de alta velocidad. La conectividad solo tiene sentido si va de la mano con un propósito, que todos tengan las mismas oportunidades. Por ello, desde Telefónica hemos priorizado el despliegue de Internet 4G en Piura y continuaremos llevando esa igualdad de oportunidades a más comunidades rurales del interior del país. Contribuir a la conectividad de Salalá significa revolucionar los servicios de telemedicina y teleeducación, que son tan necesarios en esta emergencia sanitaria, así como impulsar el turismo local en la región, afirmó Pedro Cortés, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú. A nivel nacional, Internet para Todos ha conectado con Internet 4G de alta velocidad a más de 12.000 centros poblados rurales de costa, sierra y selva de nuestro país en dos años de operaciones. IPT se ha constituido como un operador de infraestructura móvil rural, que instala infraestructura de telecomunicaciones en localidades donde el acceso a Internet ha estado limitado. Esta infraestructura es que la IPT pone a disposición de los operadores móviles como un mayorista para que así puedan ofrecer sus servicios 4G a quienes viven en estas localidades rurales. Esto significa cuando un IPT llega a una comunidad, la red puede ser utilizada por cualquier operadora que desee sumarse a la iniciativa para proporcionar servicios de comunicación en zonas rurales. Cuando empezó IPT, el objetivo era llegar a 6 millones de personas que no cuentan con Internet de alta velocidad. Hoy estamos a cerca de un tercio de este objetivo, pero todavía nos queda llegar a más. Estamos muy felices de celebrar la llegada de esta iniciativa al Centro Poblado de Salalá, ya que sus habitantes podrán acceder a todo el potencial que el Internet nos ofrece en aspectos tan importantes como la educación, la telemedicina y el acceso a una mejor calidad de vida, agregó César Guamán, director comercial de Internet para Todos. El Centro Poblado de Salalá, ubicado en el distrito del Carmen de la Frontera, cuenta con un centro de salud en el que se aprovechó el evento para hacer una demostración de las posibilidades que ofrece Internet a través de una teleconsulta. Nosotros hemos mejorado bastante con el tratamiento de la anemia. El Internet nos ha permitido que nuestros doctores realicen el control diario de sus pacientes, afirmó Elías Samuel Zajuan, técnico en enfermería del establecimiento de salud 1-2 de Salalá. A su turno, José Lizama Díaz, director de la Dirección Regional de Salud Piura, señaló que a través del acceso a Internet se pudo desarrollar la telemedicina y actividades de capacitación al personal de salud. Antes tenían que ausentarse dos o tres días desde su establecimiento para poder trasladarse hasta Chulucanas o Piura. Ahora podemos realizarlo vía web y también aprovechar el Internet ante situaciones de emergencia. Ahora los pobladores pueden conectarse con nuestros especialistas de los hospitales y podemos apoyarlos en alguna emergencia que se pueda presentar. Estamos viéndonos fortalecidos por acciones como estas, en las cuales las instituciones públicas y privadas se unen en una causa común. Por otro lado, Melissa Córdoba, estudiante del Colegio Señor de los Milagros, se conectó a través de una videollamada para mostrar desde su hogar cómo se ha venido adaptando a la nueva realidad y espacio que utiliza en casa para estudiar. Melissa Córdoba indicó que con la llegada de la conectividad, ahora podrá acceder a más y mejores contenidos que le permitirán continuar con su educación. Ahora el Internet ha mejorado para descargar un archivo. Descargamos más rápido, dijo Melissa Córdoba. De este modo, Movistar e Internet para Todos continúan expandiendo el acceso al Internet móvil de alta velocidad en las zonas rurales del Perú. Movistar e Internet para Todos continúan expandiendo el acceso al Internet móvil de alta velocidad en las zonas rurales del Perú.